Bueno, buenos días mis niños, un abracito especial desde la distancia, bienvenidos a la clase virtual de matemáticas, espero todos se encuentren bien y contentos y felices para dar terminación a esta semanita. Los felicito que tienen su sudadera, los que tienen la camiseta de Colombia, muy bien, que es para participar en nuestra isla de bandera, ¿cierto? Para participar en nuestra bandera, entonces la idea es que se vean así muy bellos, bien presentaditos, bien, good, listo, empezamos como siempre, antes de iniciar el día, Samarita, recuerda las normas, que si uno quiere participar, levanta la manito. Es que la profe Karen me mandó a decirle que les recordara a los compañeros que... Sí, Samarita, ya sé que ella también me escribió por el email de que recordara lo de la camiseta o la sudadera, cuando yo quiero participar, levanto mi manita y así no me interrumpen porque yo estoy hablando y me hacen perder el hilo de lo que estoy hablando. Entonces, qué bonito cuando van a decir algo y levantan la mano, yo con mucho gusto les doy la palabra, ¿listo? Que está uno hablando y se le olvida el hilo, se le pierde, entonces la idea es que no me lo hagan perder. ¿Listo? Samara, ser muy obediente con las normas y verá que nos va a ir súper. ¿Listo? Entonces les estaba diciendo que se ven muy bien, preparaditos, bien hermosos, para ahorita nuestra isla de bandera, que inicia a las nueve. Entonces los felicito, ¿listo? Entonces, como siempre, no podemos dar inicio a nuestra clase antes de comenzar de la mano de Dios. Entonces, ¿quién inicia? ¿Dani o Jorman? ¿Quién dijo yo? Jorman. Bueno, Jorman. Jorman se nos fue, entonces... Dani, dale. Papi, Dios, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por mi familia, gracias por todas las familias de mis compañeros. Hoy damos nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, o nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, te pedimos en este día tan especial que todas las profes y que todos los que estén con coronavirus, los protejan. En nombre de Dios, en nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Hermosas oraciones, mi Dani, gracias. Jorman, entonces, dijo que no, Jorman. No se les olvide prender cámaras, hay amiguitos que me apagan las cámaras, chicos. Profesor, ¿tú puedes ayudar con otra oración? Bueno, otro amiguito, entonces, Cristian. Dale, Cristian. Mi madre, mi padre, dirijo en el Espíritu Santo, amén. Capitón, Dios, te agradezco por todas las familias, de las profesoras, de mis compañeritos, de todos los papitos y que se cuiden las personas que están en el médico con problemas o con coronavirus y papito Dios, quiero que se pase el virus para que podamos ir a la escuela y que aprendamos mucho Amén Amén y Amén, bellas oraciones, Cristian y todos los que oran lo pueden hacer allá también, mentalmente, desde casita que Dios también los escucha, ¿listo? Entonces qué bonito cuando lo hacen con amor y están atentos a esa oración porque vi por ahí algunos mirando a los que están a pie, otros comiendo regla otros arreglándose la chaqueta, quitándose la chaqueta entonces me daban a entender que no estaban haciendo esa oración con respeto, ¿listo? Es que es bonito cuando uno ora con las herraditas, ora de mucha fe hacia Dios, ¿cierto? Y está quietico y atento porque a veces nosotros no tomamos ese espacio para orarle a Dios nunca a veces le agradecemos nada de eso, sino siempre le pedimos y si nos pasa algo malo, entonces Dios, ¿por qué me castigó? Dios, ¿por qué me hizo esto? Entonces ahí sí buscamos a quién echarle la culpa, ¿cierto? Pero nunca tenemos a veces presente de que Dios siempre está con nosotros ayudándonos Qué bonito es cuando hacemos la oración con mucho amor y mucha alegría, ¿cierto? Dirigir a Dios, entonces los felicito a los que oran agradeciéndole siempre a Dios Bueno, mis niños, ¿cómo vamos con nuestro rincón de valores? Levantamos la manito Levantamos la manito Yo escucho Es la amiguita María José Hoy no sé qué le pasa con el micrófono Y mi María José León Es que no tengo la mano, ¿por qué? Bueno, ¿tú tienes la manita arriba? Dime Bueno, Alejandro, ¿qué tienes la manita arriba? Dime Dime Ah, bueno, ¿quién más tiene la mano arriba? Samuel Bernal, ¿qué tiene manito arriba? Dime No, profesor, no, que me olvido de bajarla Es que quería participar en la oración Listo, entonces después, ¿vale? Bueno, mis niños, entonces no se les olvido que hoy vamos a subir lo que hagamos en clase Hoy en matemáticas y lo que hicimos la clase pasada es lo que se va a subir ¿Listo? Pues para que estén atentos y pendientes Bueno, entonces vamos alistando nuestro cuaderno Si alcanzamos, trabajamos la página del módulo que tenemos pendiente Y si no, lo dejamos como tarea Es decir, que sí vamos a trabajar cuaderno Y sí vamos a trabajar módulo, ¿listo? Para que tenga listo ahí en su mesa de trabajo esas dos cositas ¿Algún inconveniente con nuestra tarea anterior? ¿O todo bien, bien? Levantemos dedito si hubo inconveniente o no O levantamos la manita si hay alguna dificultad Eso, muy bien, listo Bueno, mis niños, listo, Juliáncito, good Bien, Julián Bueno, recordemos también algunas normas, mis niños Normas o hábitos que uno va adquiriendo ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les decía que cuando uno inicia clase Debe haber comido alguito, haber desayunado Y si no empieza la bostezadera Y cuando yo bostezo, debo taparme la boquita Porque es que yo desde acá los veo bostezando Y pues eso nos ocasiona que todos empecemos a bostezar Y si yo bostezo, pues recuerden que dije, Dani ¿Qué dije yo si bostezo? Es el malo para que Es el malo Eso, muy bien Entonces si yo voy a bostezar Obvio que claro que toca bostezar Pero me tapo la boquita así con la manito No toda la boca, sino coloco la mano en mi boquita y bostezo O si voy a toser o algo, ¿no? La idea no es que desde acá se vea uno todos los niños bostezando El problema es que ve uno un niño bostezando Al otro se le va a poder bostezar también Y todos terminamos bostezando Entonces es una norma de educación Y de respeto que pues se debe tener en cuenta, ¿listo? ¿Y por qué uno bosteza? Porque el cuerpo le está diciendo Oiga, tengo hambre, no me digo nada de comer Voy a empezar clase, no tengo comida Entonces así empieza como el robot, ¿cierto? Entonces la idea es que se acostumbren a comer alguito Antes de iniciar las clases Para no bostezar O para no tener pereza O para ya empezar cansadito, ¿listo? Entonces muy bien por los que inician con su clase Con algo en el estómago Recordemos que más aún que matemáticas Nos hace gastar energía Entonces qué bonito cuando yo desayuno Y me preparo para estar en mi trabajo de clase En este momento, ¿no? Bueno, listo chicos Entonces, ¿quién me puede decir? ¿Qué vimos en la clase pasada, Juan David? Sin mirar en el cuaderno Sin mirar en el cuaderno Recordemos que no hay que mirar en el cuaderno Porque ustedes ya tuvieron que haberlo obviado O recordar Recuerda, yo di la palabra a Juan David Escuché otra voz No sé por qué Entonces, dime Juan David Lo que hicimos ayer Y llevamos una clase que se llama La división Muy bien Recordemos que siempre Siempre yo les pregunto Es para ver si ustedes se acuerdan O abrieron el cuaderno Tienen presente Porque hay veces Se les ocurrió Y acuyeron, ¿cierto? Entonces, como dice Deiker Que se está que se habla Dime, Deiker Dimos la división Muy bien Ok, listo Y David ¿Qué es la división, David? ¿Qué es la división, David? David Que tiene cámara apagada David Bueno, se nos fue David Es la cantidad de partes iguales Es la cantidad de partes iguales ¿Cómo así? No entendí Entonces, otro amiguito que nos ayuda Es Suárez Suárez ¿Qué es la división, Suárez? La división es Algo Cosas que podemos dividir En partes iguales Bueno, listo María José León ¿Qué es la que se habla? Dime, la división Ayer La división Significa Repartir una cantidad En partes iguales Muy bien Muy bien Exacto Es repartir una cantidad ¿Cierto? Repartir una cantidad En partes iguales ¿Listo? La idea es que sepamos Que hay que repartir una cantidad No repartir algo Que puedo repartir una cobija También En partes iguales ¿Cierto? La idea es que es una cantidad Bueno Entonces el temita de hoy También es Alusivo a la división Y con lo que entendimos De la división De la clase pasada Entonces vamos colocando La fecha ¿Listo? Voy escribiendo Desempeño Desempeño Identificar Identificar Los Términos De la división Identificar Los Términos De la división Es decir Que lo que vamos a ver hoy Son los términos Que tiene la división Así como cuando vimos La suma Que tenía unos términos Así cuando vimos La resta Y la multiplicación Cada uno de ellos Tienen unos términos Es decir Como una familia ¿Cierto? Entonces la división También tiene unos términos Entonces eso es lo que Vamos a identificar hoy Identificar los términos De la división Identificar Los términos De la división Deiker Que tiene la mano Arriba Dime Recordemos que División Es con ese En la O División ¿Listo? Bueno Para ir comenzando Entonces Vamos a escuchar El siguiente video Como para que ustedes Entiendan Cuando yo ya les empiece A explicar Tenga la noción Y la idea De lo que vamos A trabajar ¿Listo? Quería contar Que la división ¿Recuerdas que Ya tenemos claro Lo que es una división? Por eso te quería contar Que la división Tiene unos términos Que son importantes ¿Te gustaría Aprender más? Claro que sí Gracias Pipe Por ayudarme Antes no me gustaban Las matemáticas Pero ahora Con tu ayuda Comprendo mejor Cuéntame sobre Los términos De la división ¿Qué son Y para qué sirven? Mira Evi En este libro Dicen que hay Cuatro términos Que describan Que describan Los cuatro números En una división El dividendo Es el número Que está siendo dividido El divisor Es el número Por el cual El dividendo Será dividido El cociente Es la cantidad De veces Que el divisor Cabe en el dividendo Y el resto O residuo Es un número Que es menor Que el divisor Y es demasiado pequeño Para ser dividido Por el divisor Y así obtener Un número natural Claro Pipe Ahora entiendo Que los términos Sirven para identificar La función Que cumple cada número En la división Entendí que el dividendo Diez Es la cantidad A repartir Divisor Dos Es la parte A repartir El cociente Cinco Es la cantidad Que le toca A cada parte Y el resto Es la cantidad Que sobra En este caso Es cero Muy bien Yvi Algo más aprendido Por este día Hacemos un buen equipo Bueno Ahí estaban Los dos amiguitos Recordando Y repasando Lo que eran Los términos De la división Entonces ¿Quién Me puede recordar Uno? A ver Levantemos mano Levantemos manos A ver Moki Dime Johan El residuo El residuo Ok Samara El 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 Dividendo El dividendo Juan David Señora Dinos Bueno Otro elemento Que es La respuesta Es El cociente El cociente Muy bien Como decía Samara La vez pasada Profe No es cociente Es consciente No es consciente Tengan presente Cuando lo escriban En el cuaderno Que hay que escribirlo bien Cociente Cociente Listo León Otro Tiene manito arriba María José El Dividendo Sara Dime Recuerde que voy participando Y voy bajando la mano Sara Sara Parra Y luego Bernal Bernal Dime que tiene manito arriba El dividendo Profe Listo El dividendo Bernal El resultado El residuo El resultado En la división O sea No se acordó Cómo se llama Ese resultado Listo Deiker Y luego Alejandro Deiker El divisor El divisor Alejandro Alejandro No se te escuchó Nada No se te escuchó Nada Sino solo ruido No se te escucha Muy bien Ustedes también ¿No te escuchas bien? ¿No te escuchas bien? Es que es María José La P Tiene problemas En el micrófono Y ella está Prendiendo el micrófono Cada momento Ay bien Gracias Entonces María José María José Por favor Deja quieto Ese micrófono Porque nos hace ruido En la clase Alejandro Ahora si te escucho Muy bien Listo Entonces Vamos a escribir Como título En nuestro cuaderno Términos De la división Antes de continuar ¿Quién se acuerda Cuáles son los términos De la suma? De antemanito ¿Quién se acuerda Cuáles son los términos De la suma? Ahí no puede ser Que se nos haya olvidado O los términos De la resta O de la multiplicación Deiker Dime Deiker Sumando Sumando ¿Y el otro cuál es? Bien El total Eso Ok Listo De la resta ¿Quién se acuerda Cuáles son los términos De la resta? Levantemos mano ¿Cuáles son los términos De la resta? Ahí mis niños No se les puede olvidar Porque esa es la familia De cada operación Y siempre se van a repetir En todos los tragos Y yo tengo que tener presente Cada uno de ellos A ver Juan David Que levantaste mano Juan David Bueno La Términos De la resta Es Miniendo Traendo Y diferencia Eso Muy bien Listo Juan David Ok Dani ¿Cuál me vas a decir Dani? El Resilio Ay digo Minuendo Sí Y sustraendo Diferencia Muy bien Esos son los términos De la resta Muy bien Y lee la multiplicación Julián Felipe ¿Cuáles son los de la multiplicación Julián? Emisor Receptor Emisor Emisor Receptor Y respuesta Me metió los términos De la oración No profe Es que el emisor Clarita Clarita Gracias Mi niña En la oración Vemos el emisor El receptor Y la respuesta Claro que sí Clarita Recuerda que si tú Quieres participar Con mucho gusto Lo puedes hacer Levantando la manito ¿Listo? Bueno Juliáncito Lo que me dijiste Eso es de español ¿Vale? Entonces Estar pendiente De lo que estamos Preguntando ¿Vale? Pero bueno Hay que organizarnos Nuestros apuntes En la cabecita Samuel Bernal Samuel Bernal Te levantó mano Dime ¿Cuál era el desempeño? Identificar Términos de la división Bueno Listo Entonces Vamos a recordar Los términos de la división Como los acabamos de ver En el video El título Términos de la división Y tengo Cuando yo voy a repartir En partes iguales Necesito una cantidad ¿Cierto? Esa cantidad Puede ser 47 Una cantidad Como puede ser grande Como puede ser pequeña Lo importante Es que no sea Menor Al número Al número De los que yo voy a repartir ¿Cierto? Entonces tengo 47 Y ese 47 Lo voy a repartir Entre dos Elementos Que puede ser Digamos Que tengo 47 monedas Y las voy a repartir Dos Que es la cantidad En que yo voy a repartir Se llama Divisor Divisor ¿Listo? María José Tu manito María José Me va a tocar hablar Con la profe Karen Que no le gusta Seguir un norma Baker Dime ¿Cómo escribimos Ese ejemplo? Bueno Bien niños Como estoy explicando Al estar explicando Ustedes tienen que ir Copiando en el cuaderno Porque por eso Esto dice acá Términos de la división ¿Listo? Entonces tienen que irlo Copiando en el cuaderno Dividiendo Dividiendo Que es el número grande Que yo voy a repartir La cantidad En la que yo voy a repartir Y empiezo Para poder sacar Los otros términos Baker Que levantó la mano Dime No, profe No, yo Bajar Listo Alejandro Que levantó la mano Dime No, profe Dime Casi 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 María José Que levantó la mano Dime Recordemos Que vamos hablando Y bajando la mano Y vamos a empezar ¿Para qué me sirven los términos? Para poder hacer la división Y de paso Ir resolviéndola Como hay una cifra en el divisor Separo una en el dividendo En este caso Y vuelvo Y vuelvo y digo lo mismo Tabla del 2 Que me dé cerca Igual a 7 A ver Pregunto por acá Isabela Rodríguez ¿Cuál Isabela Rodríguez? Isa Bueno, no está Isabela Entonces Otro amiguito Emily Gabriel A ver ¿Qué estás? ¿Qué te hablas? Una 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 En la tabla En 2 En 2 En 2 por 3 Eso Muy bien Entonces 3 3 por 2 6 Y me sobra 1 A 7 1 ¿Listo? Entonces Quiere decir Que de esta forma Ya saqué Los otros dos términos ¿Cómo se llama este término? Johan Moki Johan Moki Señora ¿Cómo se llama este término? De Espera De Conciente 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 ¿Listo Moki? Y este término Voy a preguntar aquí Otro amiguito Isa Eliscano Isabel ¿Cómo se llama este término? Liscano ¿Dónde fue Isabel Liscano? Michelle ¿Cómo se llama este término? Michelle Michelle El 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 Bueno Recordemos que ya vimos el 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 No puede ser el dividendo Tenemos que estar atentos porque no se llama divisor ni dividendo porque ya están cada uno ahí listo Kevin, ¿Cómo se llama? Bueno, entonces vamos a recordarlo porque de pronto se nos pasó, se nos olvidó, ¿No? Entonces ese término, ese término, ese término que nos da aquí, que es lo que sobra, que puede ser un cero, puede ser más de uno o el uno, se llama residuo, el residuo, ¿Cierto? Es decir, lo que nos puede sobrado, es decir, lo que nos puede sobrar de lo que nos puede sobrar de lo que repartimos, se llama residuo, ¿Listo? Entonces nuevamente recordamos, dividendo es la cantidad mayor que la que yo divido, el divisor es la cantidad en la que voy a dividir el dividendo, el cociente vendría siendo como el resultado de lo que le toca repartir a cada uno, y el residuo es lo que me sobra. Entonces, como les decía ahorita con el ejemplo, que tengo 47 monedas, las reparto en dos alcancías, ¿En cada alcancía cuánto se iría, Samuel Rocha? ¿Cuántas monedas se iría en cada alcancía? ¿Señora? ¿En cada alcancía cuántas monedas se iría según el ejército que acabé de colocar? Cada dos. Bueno, cada dos, tú dices. Liscano, ¿Cuántas monedas se irían entonces en cada alcancía? ¿Liscano? ¿Veintitrés? Veintitrés, muy bien, quiere decir, para que sean, listo Liscano, para que sean para todos iguales, tienen que ser veintitrés monedas en cada alcancía, ¿No? Y me sobraría una, ¿Qué haría yo con esa una? Pues esa una la guardaría porque tienen que ser iguales. Recordemos que la división es repartir en partes iguales, vamos a colocar otra división, debajito ahí vamos a colocarla y le van a colocar los términos, cada uno le va a colocar los términos, debajito, 86, lo voy a dividir entre 3, 86, lo voy a dividir entre 3, ¿Listo? Van a empezar ahí solitos, así, ¿No? ¿No se puede dar un poquito en la pantalla? No, no, no. ¿Se los dais solitos? Y ya voy a preguntar, ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces voy preguntando, a ver, ¿Cómo iniciaría yo con la división? Bueno, a ver, el amiguito Julián, Juliáncito, a ver, ayúdame, vamos a empezar a hacer la división, Julián. A ver, en la tabla del 3 que no está el número 86, pero en la tabla del 3 sí está el 6, entonces sería la 3 por 2. Bueno, listo, mi amiguito, recordemos el proceso que yo siempre les vengo diciendo, Luis, del año pasado, yo siempre voy a decir, como hay una cifra en el divisor, quiere decir que el amiguito se llama divisor. Divisor, no, me llamo el micrófono y el amiguito. Entonces yo digo, como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo, quiere decir que el se llama dividendo. ¿Para qué debo saber yo los términos de la división? Para hacer el proceso de la división, cosa que cuando ustedes empiecen a trabajar la división ya con números más grandes, sepa cómo se llama cada uno. Usted dice, como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. Porque yo no puedo decir como hay tres en ocho, sino que yo vaya sabiendo cómo se llama cada uno. ¿Listo? ¿Listo? Tabla del tres que me de cerca o igual a ocho. Jorman. Jorman. Sí, profe. ¿Cuál? Jorman. ¿Qué debe decir, profe? ¿Cómo así? ¿Qué debe decir, Jorman? O sea, que no estás pendiente. Ahí, mi Jorman, debemos estar pendientes porque estamos haciendo otra cosa, ¿vale? David. David. Entonces, profe. ¿Pero qué digo? Por favor, ¿me dice nuevamente? Como hay una cifra en el divisor, David. ¿Escucho? Es una cifra en el dividendo, profe. Bueno, recordemos que de paso estamos ya reforzando nuevamente la división porque la vimos el año pasado. Liscano, a ver, ¿cómo sería? Liscano, ¿qué está? ¿Qué se habla de? Dime. ¿Cómo? Hay una en el divisor, separo y un toque. Eso. ¿Qué dice? Como el ocho no está en la tabla del tres, el que se acerca más es tres por dos. Muy bien. Entonces, como hay una cifra en el divisor, separo una cifra en el dividendo y digo, ¿tarda el tres que me dé cerca igual a ocho? Hay uno que está cerca, que es el dos. Dos por tres, seis. ¿Cuánto me falta para llegar a ocho? Dos. ¿Listo? ¿Cuánto? Nuevamente vuelvo y digo, tabla del tres que me dé cerca igual a dos, no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, bajo la siguiente cifra que es el número seis y se convierte en veintiséis. Nuevamente vuelvo y digo, tabla del tres que me dé cerca igual a veintiséis. A ver, Michelle Samudio. ¿Cuál? Michelle. Michelle Samudio. ¿Qué número en la tabla del tres se acerca que me dé cerca igual a veintiséis? Uno es... O sea, ¿cómo así, profe? ¿Su mes está siguiendo el proceso de lo que estamos haciendo, Michelle? ¿Sí? Sí, señora profe. Eso, y entonces tiene que... Sí. Habla del tres que me dé cerca igual a veintiséis. ¿Cuál número? Habla del tres en... Tres por ocho, profe. Muy bien, entonces tú dices que... Cuatro. Tú dices que... Cuatro. Ocho por tres me da veinticuatro, ¿y cuánto me sobraría? Michelle, ¿cuánto me sobró? Dos, ¿cierto? Listo, Michelle. Tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo para ir participando, ¿vale? Listo, Michelle. Bueno, vamos colocando entonces, ya tenemos acá el resultado. Y ese resultado, ¿cómo se llama, Ian? Ian, que tiene mano arriba, dime. Se llama el consciente y, profe, te quiero decir algo. Consciente, recuerde que es consciente, no es consciente. Consciente es que no estamos conscientes de hacerle las cosas. Es consciente. Dime, Ian. Y, profe, te quiero decir algo. O sea, pregúntame toda la tabla del siete. Desordenada y ordenada que... Yo quiero decir, ya me la sé completa porque... Bueno, ahorita te pregunto porque estamos haciendo otra cosa. ¿Listo, Ian? Ahorita te pregunto. Bueno, entonces, este otro resultado que me sobró... Gabriela, ¿cómo se llama? Señora, profe. ¿Cómo se llama? El residuo. El residuo. Ay, Gabriela tiene dos voces. Listo. Bueno. Y me interrumpió, Samara. Sí, como raro. Es que a Samara le gusta estar hablando todo el tiempo. Bueno, nuevamente coloco otra división. La van a hacer solitos ustedes ahí mientras llamo asistencia. ¿Listo? Las voy a colocar ahí debajito. Y le van a señalar los términos. Bueno, entonces, debajito voy a dividir 485. 485, lo voy a dividir entre 4. Y cada uno allá va a empezar a hacer el proceso de la división. Y ya le pregunto qué le dio de cociente y qué le dio de residuo mientras voy llamando asistencia. ¿Listo? Entonces, 485, lo divido y voy colocando los términos. ¿Listo? Bueno, voy a llamar lista entonces, mientras van haciéndome la divisióncita. ¿Listo? 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 Bueno, entonces, Alvarado. Presente, profe. Listo. Álvarez. Presente, Álvarez. Sí, no, pues ya no termine la división. Bermúdez. Bermúdez. Si no fue Bermúdez, no está Bermúdez. Recuerden que estoy llamando asistencia, porfa. Me van contestando y vamos trabajando. No hay juiciosos, es que va terminando, va esperando, hay calladito. Bernal. Señora. Presente. Presente. Estamos atentos que estoy llamando asistencia, ¿vale? Camargo. Presente. Garzón. Emily Samara. Presente. Ok, Garzón. Isabela. Presente. Ok. Guzmán, Emily Gabriela. Presente, Gabriela. Digo, presente. Ok. León, María José. Presente. Ok. Liscano. No. Ok. Marín Deiker. Me saltea un amiguito. Presente. Lozano. Listo, Marín. Lozano. Presente. Martínez. Ok. Presente, Martínez. Ok. Padilla. Presente. Ah, Padilla, ¿sí me estará copiando todo bien completo? Padilla. Profe, es que yo tenía malo el internet y no me dejaba ingresar. O sea, que acabaste de ingresar y quedaste ya atrasado, ¿cierto? Profe, ¿tú lo subes a la plataforma? Sí, señor. Ah, entonces me adelanto de la plataforma. Sí, pero ve copiando mientras tanto lo del tablero, escribe la fecha y ve copiando. ¿Cuántas hojas dejo por ahí? No, 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 no tienes que dejar nada. Hemos hecho solo, antes de lo que está en el tablero, hicimos solo una división. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Entonces puedes ir copiando ya lo del tablero, ahí coloca la fecha. Y entrejo con datos, porque no ha llegado al internet todavía. Listo. Para. Presente, me dice. Ok, Ramírez. Presente, Ramírez. Ok, Rodríguez Alejo Andrú. Presente, me dice. Rodríguez Isabela. Presente, Ramírez. Ok. Sánchez, María José. María José Sánchez. Serna Yan. Presente. Ok. Suárez Alejandro. Presente, profe. Ok. Velázquez. Presente, profe. Ok. Zamudio. Presente, profe. Ok. Rocha. 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 Bueno, Rocha, que no fue quien sabe para donde sería Rocha. Estaba. Presente. Listo. Y Jormán. Guzmán. Guzmán, Guzmán. Guzmán. Bueno, entonces no sé también para dónde sería Guzmán. O lo sacó en internet. Bueno, listo. ¿Cómo nos fue la división? A ver, Kevin. ¿Qué nos dio de cociente, Kevin? Kevin. Kevin, ¿ya hiciste la división, Kevin? ¿Qué nos dio de cociente, Kevin? Bueno, se nos fue Kevin, tampoco nos escucha. Alejandro Rodríguez, que tiene un cansancio terrible. Dime, Alejandro. El cociente nuestro. Ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Ya vamos a revisar entonces. Deiker, ¿qué nos dio de cociente? Ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Entonces vamos a hacer el proceso, a ver si sí nos quedó o no. Y va a empezar. Vamos a ver el amiguito. Yorman, yo te llamé ahorita, asistencia, ¿por qué no me contestaste, Yorman? Apresente, profe. Tienes que estar atento porque ya te había colocado falla. Yo te llamé ahorita. Ok, profe. Listo. Bueno, Cristian. 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 Profe, yo hice la división y la multipliqué, que era ciento veintiuno. Cristian. Cristian. Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a hacer la división. Ayúdame a hacer la división, a ver, te escucho. Eh, cuatro, cuatro en diez, cuatro, entonces cuatro por una. Cuando hay una cifra en el divisor, pues a ti una vez le voy a colocar un término, divisor, separo una en el, dividendo. Uno. Cuatro en cuatro, ¿cuántas veces es una, Cristian? Eh, uno. Uno, muy bien. Sigue. Uno. Cuatro, en cuatro, diríamos yo, entonces le, eh, me lo explicaron el segundo mientras estaba en otro colegio y le dijeron que le dara un golpecito al que va en la siguiente cifra. Bueno, entonces nosotros le hemos tramado también en forma directa, es decir, decimos una por cuatro, cuatro, a cuatro, cero. Pero igual también le dan los cero, lo mismo. Si tú lo haces en forma de resto, también te va a dar lo mismo, ¿listo? Sí. Listo, Cristian. Eh, María José León. ¿Qué hacemos ahora ahí, María José León? Va a ir en la siguiente cifra, que es el ocho. Sigue. Eh, una, en la primera de cuatro, ay, no me lo que me llegué a ocho, sí, el dos, profe. El dos, muy bien. Muy bien. Dos por cuatro, cero. Profe, ¿puedes subir la cámara un poquito? ¿Cuánto es dos por cuatro, Leo? Dos por cuatro, cuatro. Dos por cuatro, ocho, a ocho, cero. Listo, bien. Listo, María José, gracias. Sigue acá, Isabel Alezcano, dime qué sigue. Después bajo el cinco, y cuatro por cinco, o que se acerque, cuatro por uno. Una, muy bien, el uno. Sigue, cuatro por uno, o uno por cuatro, ¿cuánto nos da? Uno. Uno. Cuatro por uno, cuatro. ¿A cinco? Uno. Uno, muy bien, listo. Entonces ya identificamos los otros dos términos. ¿Cómo se llama este término, Dani? Cociente. Cociente, listo. Entonces eso es lo que tenemos que estar haciendo en el cuaderno. Cociente. Y Alejandro Rodríguez, ¿cómo se llama este término? Recibo. Recibo, listo. Entonces, como ya lo escribimos, ahora debajito vamos a escribir qué significado tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces debajo, contra la margen escribo, dividendo con rojo. Voy a escribir dividendo. ¿Qué significa? ¿Título? No, contra la margen como subtítulo. Por eso dije, contra la margen vamos a escribir dividendo. ¿Y la margen no es así? Dividendo. Vamos a ver qué es el dividendo, los puntos. Dividendo, ya con todos los ejemplos que hemos hecho. Alejandro Suárez, ¿qué es el dividendo? Con todo lo que hicimos, ¿qué es el dividendo? Profe, el dividendo es lo que vamos a repartir. En la cantidad, muy bien, entonces voy escribiendo ahí. Profe. Es la cantidad. ¿No tenemos una relación? ¿No tenemos una relación? Es la cantidad que vamos a repartir. Ian, tú estás pendiente del horario, pero no sabes que son dos horas. Ian, tienes que estar trabajando, Ian. Bueno, ahora tenemos entonces el divisor. Pregunto, ¿qué será el divisor, Gabriela? ¿El divisor es el número con que se multiplica el dividendo? Es el número con que se multiplica el dividendo, sí. Nos podemos decir que es las partes, las partes en que se divide el dividendo, o las que voy a repartir, ¿no? O las partes en que voy a repartir. Es las partes en las partes en las que voy a repartir. Espera, Profe, un momentico, ¿sí? Sigue el cociente. Entonces, me van a escribir qué es el cociente y qué es el residuo. ¿Listo? Cada uno va a escribir lo que entendió del cociente y lo que entendió del residuo. ¿Listo? Bueno, entonces, yo soy cada uno, me va escribiendo qué entendió del cociente y qué entendió del residuo. Bueno, ya pregunto a ver qué entendieron del cociente, qué entendieron del residuo. Y, amiguitos, que se les apaga la cámara. Entonces, la idea es que estén revisando, que la cámara no se les apague. ¿Listo? Ian. Ian, ¿qué apagó la cámara y se fue o se le apagó una de las dos? ¿Puedes correr el otro lado, por favor? Gracias. No, profe, Ian tiene la cámara prendida. Bien, Emilie, es que desde la mía se me veía apagada, acabo de prenderla. Profe, ¿puedes correr la cámara un poquito? Para arriba, para abajo, para el lado izquierdo, derecho. Derecha. Bueno, muy bien, primera vez que veo a Emilie, Isabela Garzón. Hola, Emilie. Casi no prendes cámara, ¿no, Emilie? Igual que David tiene la cámara apagada. Isabela Medina. Hay varios amiguitos que me tienen cámara apagada y esto también no nos perjudica en la clase, porque no me dejan ver si están trabajando, están por allá de pie, no sé a dónde andarán, ¿cierto, Jorman? ¿Cierto, Samuel Rocha? Bueno, entonces, recuerde que la participación, el respeto en la clase, el estar con la cámara prendida, todo eso también equivale a su calificación cuando yo les califico de la plataforma. Entonces, enviaron todas sus actividades, pero sacaron 90. ¿Por qué, profe, saqué 90? En clase tenía cámara apagada, en clase prende el micrófono y no dejas participar siguiendo normas. Todo eso se tiene en cuenta cuando se les califica, que la letra, que la ortografía. Entonces, cuando no sacan 100, no vayan a decir que fue que lo enviaron tarde o fue que porque la profe les bajó. Todo eso se tiene en cuenta, ¿listo? Se les califica teniendo en cuenta, como yo les dije en este segundo periodo, lo de las clases virtuales. Que si no sacaron 100 fue porque de pronto en clase no prendió cámara o se puso a hablar con el micrófono ahí sin esperar que me den la palabra o que me preguntaron y yo no estaba atento, que estaba haciendo otra cosa por allá jugando, como Julián que no sé qué anda haciendo por allá, no sé en qué mundo vive Juliáncito, que se anda por allá espistado, todo eso lo tengo presente también cuando las estoy calificando en plataforma. Entonces, si saco 100 es porque estuve 1A en la clase virtual participando en todo lo que envié en mi cuaderno. Si no saco 100 es porque de pronto algo pequeñito fallé, pero eso no quiere decir que esté mal, ¿no? De pronto en algo fallé que en la ortografía, que en la escritura, que en el trabajo que hice en clase, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, listo mi Dani, ¿cómo nos quedó ese trabajo, Dani? Pues mi trabajo, mira, sí. Muestra, a ver. Listo, ok. Bueno, ¿cuál va a ser la tarea? Entonces, bien, ya vamos a trabajar. Les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a trabajar ahorita la página 42. Y su tarea es realizar. Entonces, voy escribiendo. Tarea, realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. Tarea, realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. Tarea, realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. Veo muchas manos aquí arriba. ¿Será que hay muchas preguntas? Alejandro, ¿qué tiene mano arriba? Por favor, pese a repetir la tarea, por favor. Alejandro, ¿qué tiene mano arriba? Dime. Tengo muchas manos aquí arriba y no sé si son preguntas o qué pasó. Espérame que estoy dictando la tarea y ya te la digo porque todavía no estamos trabajando la página, ¿listo? Isabela, ¿qué tiene mano arriba? Dime. ¿Cuál, profe? ¿Isabela Liscano? Sí, tú. Profesor, ¿me podrías repetir otra vez el último pedazo de la tarea? Bueno, ya la repito. Espérame porque hay amigos que tengo hartos con mano arriba y no sé qué pasaría. Ya repito nuevamente la tarea, ¿vale? Sí, Emily, Gabriela, dime que tiene la mano arriba. Cristian, ¿qué tiene mano arriba? Dime, Cristian. Profesor, me olvidé abarrojarla cuando te hablé. Listo, revisemos que si no tengo nada que decir, vamos la manito porque veo hartas manos acá y me preocuparía. ¿Y Ancierna? Dime. Samara, ¿qué tiene mano arriba? Dime. ¿Me dices la página, por favor, para ir alistándola? Samara, ya dije que me entiendito. Mientras sigo preguntando, estoy escribiendo la tarea. Tienes que estar atenta a las indicaciones, Samara. ¿Listo? Bueno, señora. María José, dime. Sara, ya nuevamente he dictado la tarea. Dime, Sara, que tiene mano arriba. Listo. Samuel, ¿qué tiene la mano arriba? Y Emily, Gabriela, ¿qué tiene la mano arriba? Dígame. Profesor, yo también pregunto que puedes volver a dictar. Muy bien, niños. Tienen que estar atentos que ya les voy a dictar. ¿Sí? Es que es que llevan la mano para preguntar lo mismo que ya les voy a decir. Emily, nos puse a escuchar el pajarito. Emily Samara, que tiene el micrófono prendido. Bueno, realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. Esa es la tarea. Realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. Realizar las siguientes divisiones y colocar sus términos. ¿Listo? Ahí dicté ya tres veces. Ahora sí, les voy a colocar las divisiones para que ustedes las escriban y esa vendría siendo la tarea. ¿Cuál, profe? Ya las voy a dictar yo, hermano. Entonces digo, 487 dividido en 5. 487 dividido en 5. ¿Cuál, profe? 487 dividido entre 5. Y la otra, 693 dividido entre 2. 693 dividido entre 2. Y la otra, 693 dividido entre 2. ¿Listo? Ya escribí la tarea. ¿Listo? La página 42. Página 42. Los que ya escribieron la tareita. ¿Profe, cuál era la tarea? ¿Jorman, cómo sigue cuál era la tarea, mi Jorman? ¿En qué estamos, Jorman? Ahí, Jorman. Tenemos que estar pendientes, por favor. ¿Listo? La primera, que me sale docente Lili Lara. María José, su merced, sí que le gusta hablar sin levantar las manos. Yo sé que tú quieres estar participando, pero como tú prendes el micrófono y no participas con la manito, por eso a veces no te escucho, porque no sigue normas. Johan Moki, dime. ¿Tu profe, por favor, en la página 42 dice docente Lili Lara? ¿Ya te doy la respuesta, Gabriela, dime? Gabriela, que tiene... Recordemos que si no tengo nada que decir, no levanten mano porque me preocupan que hay hartas manos, y no es para preguntar, sino porque se les queda arriba. Entonces, estén pendientes porque me preocupa la manito arriba varios. Alejandro Suárez, dime, que tiene la manito arriba. Profe, yo iba a preguntar lo mismo que es que la página 42 decía que Lili Lara. Bueno, mis niños, no se preocupen por lo que dice ahí arriba, el encabezado. La profe Lili Lara le daba matemáticas el año pasado a tercero, a cuarto y quinto. Este año no da tercero, a cuarto y quinto. Entonces, como esos módulos son elaborados en el colegio por diferentes docentes, entonces ella elaboró esa parte del módulo de matemáticas. Entonces aparece el nombre de ella. En segundo, ¿se acuerdan? Se aparecía mi nombre, entonces era porque yo había elaborado el de segundo y el de primero. En tercero, cuarto y quinto aparece el nombre de los profes que lo elaboraron, ¿vale? Entonces quiere decir que ella fue la que lo elaboró y este año, pues estoy yo haciéndole unos aportes, que es lo que voy a hacer este año. Entonces el otro año de pronto aparezca el nombre mío. O la profe que esté el otro año dando matemáticas en cuarto. ¿Listo? Contestaba la pregunta de mi niño, listo. Deiker, que tiene mano arriba, y Juan Camilo. Voy a explicar entonces... ¿Puede la página 42? Voy a explicar la página 42. Deiker, dime... ¿Qué página era? Página 42, Juan Camilo, dime. Juan Camilo. Profe, ya es la página 42, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, Juan David lee actividad 1. Vamos a hacer la actividad 1. ¿Listo? Actividad 1. Allá, allá la cifra que falta. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo explico el primer ejercicio, y ya el resto lo van a hacer solitos ustedes. Solitos. Que la idea es que como es una clase asincrónica, asincrónica, es que la profe les explica y ustedes trabajan allá solitos. ¿Listo? Porque la idea es que yo vea que sí entendieron lo que expliqué. Porque si no entendieron, quiere decir que no estaban atentos. Bueno, allá hay un 4, ¿cierto? Un 4, un puntico, una rayita y un igual. ¿Qué significa ese puntico, profe? Ese puntico significa que es por. Por. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 24? Ustedes buscan a ver ahí. No me van a decir. Van buscando ahí, allá en su paemito, lo van colocando. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 24? Van dando la respuesta allá en su módulo. ¿Listo? Es que ustedes vayan respondiendo allá. Es decir, que usted tiene que mirar la tabla del 4, que al multiplicarlo con otro número llamado factor, le dé 24. No me van a dar respuestas, así que no hay que levantar la mano. Van contestando allá en su módulo porque es trabajo individual. ¿Listo? Una pregunta. Ya los escucho, ya los escucho, Samuel, espérame. Luego aparece un 8 de bajito. Y dos punticos. Profe, ¿qué significan esos dos punticos? Ya les digo. Esos dos punticos significan división. Un número dividido entre 8 y 4. ¿Cuál será? Entonces, esos dos punticos significan división. 8 dividido entre 4. Ustedes colocan la respuesta ahí. ¿Listo? Nuevamente, el 2, un puntico, una rayita, el igual y el 6. ¿Qué significa ese puntico? Que yo voy a multiplicar el 2, en la tabla del 2, que al multiplicarlo me dé 6. Un puntico significa multiplicación. Dos punticos significa división. Samara, ¿qué significa los dos punticos? División. Muy bien. Entonces, en el módulo usted va a encontrar dos punticos y en la división. Bernal, ¿qué significan los dos punticos? El propio es que en qué página están, yo las estoy buscando y no las encuentro. Tienes que estar atentos, Samuelito. Ya me he repetido varias veces. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Listo. Emily, ¿qué tiene la mano arriba, Samara? Dime. Pero fue como así que 8 dividido en 4. Claro. ¿Qué número, qué número multiplicado con 4 me dé 8? Samara. Ahí. Listo. Bueno. ¿Entendemos lo que nos toca hacer, Teiker? Teiker. Teiker. Dos perros, micrófonos. María José, yo no soy María José. Le va a tocar hablar con la profe Karen y citar a la estudiante de María José. ¿Qué número? María José, tienes que estar muy atenta porque tú siempre prendes el micrófono y como no levanta la mano, pues nos escuchamos el ruido. Todos escuchamos ruido y eso nos a veces nos pone un poquito tristes porque no pone esa atención. ¿Listo? Entonces, si vas a decir algo, tú levanta la mano, recuerde que la mano es la que nos da la palabra y el voto. Profe, yo quiero hablar. Entonces, yo miro acá quienes van a hablar y levanta la mano y yo les doy la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente vuelvo y repito. En el módulo hay un puntico, ese puntico quiere decir que es multiplicación. Tabla de cuatro, que al multiplicarla me de veinticuatro. Entonces quiere decir que usted debe saber la tabla de cuatro. Los dos punticos, ¿qué significan? División. Ocho dividido entre cuatro. Un número que al multiplicar con cuatro me de ocho. Ahí me va dando la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es, Deiker? Un número que al multiplicado con cuatro me de ocho. ¿Cuál es, Deiker? El cuatro por dos. El dos. Muy bien. Listo. El dos. Juan David Lozano, ¿qué respuesta colocaste en el primer puntico? Arriba. Cuatro por, para que me diera veinticuatro. ¿A quién coloqué ahí? El seis. Very good. Ok. Seis por cuatro. Cuatro por seis me da veinticuatro. Eso es lo que tienen que estar haciendo. ¿Listo? Sí. Listo. El amiguito que vaya terminando me va diciendo y puede ir saliendo ya de la clase a descansar. ¿Qué hay que subir eso hoy a clase? Claro que sí. Hay que subir. Emily, espérame que ya te doy la palabra. Hay que subir lo que hicimos en la clase anterior, lo que hicimos el día de hoy. ¿Listo? Eso es lo que hay que subir. Preguntas. Emily, que tiene la mano arriba. Dos cosas. La primera, vamos a hacer una página de... ¿Nos vas a dejar una página de tarea? No, señora. Estamos haciendo la página 42 dentro de la misma clase. Su tarea ya la dicté, que es hacer las dos divisiones y colocar los dos términos, Isabela. Esa es la tarea. Quiere decir que en clase estamos haciendo la página 42. ¿Listo? Davy, que tiene la manito arriba, dime. Profe, no me dejaste decir la otra cosa. Espérame, mami, Davy. Profe, ¿cuáles eran las divisiones de la tarea? Ay, Davy, ¿no la copiaste? Hay algún amiguito ahí en el chat que la escribe. Yo ya las voy a escribir, profe. Listo, gracias. Emily, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Te tenemos que mostrar cuándo salgamos antes de salir? ¿Tú qué crees, dime? ¿Que sí? Claro, bueno. Entonces, recordemos que lo que estamos haciendo en el módulo es las tablas. Prácticamente. Número multiplicado con el 4 que me dé 24 es el 6. Ya lo dijo el amiguito. 4 por 6 es 24. 8 dividido entre 4 nos dijo el amiguito que era 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 nos da 8. Un número multiplicado con el 2 que me dé 6. Emily, Isabela. Emily, Isabela. Un número multiplicado con el 2 que me dé 6. Otro amiguito. Cristian que levantó la mano, dime. Profesor, estaba tratando el 3. El 3. Muy bien. Y, profe, una pregunta. Dime. Profesor, ¿qué traté de resolver el otro que voy en 40 y en 40 y no sé cuál es el otro dividido y no sé cuál es el resultado? Bueno, tú estás diciendo el de 40 dividido. Hay una rayita. Rayita 8. Listo. ¿Qué número multiplicado con 8 me dé 40? El número multiplicado acá, mire. Está el 8 que me dé 40. Ah, significa que... Listo. ¿Qué estamos haciendo? Gracias, profe. Listo, Cristian. Multiplicación. La multiplicación y la división son familia. Es decir, que son inversa. Si yo divido, estoy multiplicando. ¿Listo? Número multiplicado con 8 que me dé 40 es el 5. 40 dividido entre 5 me da 8. 5 por 8 me da 40. ¿Listo? Es utilizar las tablas de multiplicar ahí. Por eso yo les decía, si sabemos las tablas, podemos resolver con facilidad esa página. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién va terminando? Me va diciendo y puede ir saliendo. ¿Qué otra inquietud tiene? Levante mano. Veo por ahí la mano de Deike. ¿Qué está? ¿Qué se habla? Deike. Deike está... Ah, profe no entiendo. Estando por allá de otro lado. La tercera. ¿Qué dice la tercera? Deike, ¿qué dice la tercera? Dice 80. La tercera dice 80 dividido. Igual. Raya. 10, sí. 10. Entonces, como la división es inversa a la multiplicación, yo busco un número que multiplicado con 10 me dé 80. ¿Cuál, Deike? Eh, 10 por 8. Ahí está la respuesta. Es que ustedes inviertan la operación y les da la respuesta con la multiplicación. ¿Listo? ¿Listo? Profe, que hay una rayita, dos punticos, una rayita, dos punticos, un 6, un igual y otro 6. ¿Cómo así, profe? ¿Qué número multiplicado con 6 me dio 6? O 6 por 6, cuánto me da acá? 6 por 6. 6. 6. 6 por 6. 6. Y ahí van dando la respuesta. En eso es lo que ustedes multipliquen el divisor con el cociente. Y ahí les va dando el dividendo. ¿Listo? No decimos saber tablas, pero yo les decía. Si ustedes saben tablas, van dando la respuesta. Otra pregunta, Gabriela. Ya escucho a Samara y luego a María José. Samara. Eh, eso que hoy no entiendo el de dividendo. Yo sé que los dos puntos es el dividendo, pero todavía no entiendo. ¿Nos tenemos que saber la tabla del 54? ¿Cómo así, Samara? ¿Qué número me estás diciendo? Dime qué número me estás diciendo porque me perdí. Después del 6 por 6, rayita, punto, 9, 12 rayitas y 54. ¿Qué tabla tienes que saber ahí, Samara? ¿La del 54 o la del 9? ¿La del 9? La del 9, claro que sí. ¿Qué número multiplicado con 6, con 9, me da 54? 9 por 6. Exacto. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién ya terminó que me diga para que pueda ir saliendo otra dificultad? Yo, profe, yo, hermano. Yo, profe, yo. Bueno, me va mostrando el módulo, por favor, Norman. Me va mostrando el módulo, me va saliendo. Ya voy, profe. Me va mostrando el módulo. ¡Profe! Cristian, sí. ¡Profe, yo, Cristian! Cristian, levanta la mano y te escucho, ¿vale? Eh, profe, ¿tengo de hacer la coordinación de actividad 2 o solo la 42 o la 1? Jorma, ¿listo? Puedes ir saliendo, ¿vale? Ok, profe. ¿Listo, David? ¿Puedes ir saliendo? Bueno, Cristian nos está preguntando si estamos haciendo la actividad 2. ¿Cuál actividad 2? Cristian, ¿en la página 42 hay actividad 2? Eh, no. Bueno, entonces tienes que estar atento a lo que te indica. ¿Listo, Cristian? Bueno, profe, chao. ¿Qué otro amiguito que vaya saliendo? Yo, profe, si ya acabé el tamaño. A ver, Johan. Ya, profe, ya terminé. Déjame ver. Ya, profe. Espera que vamos a tomar. Listo, Johan, ok, very good. Vamos saliendo. Vamos, 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 vamos. Mucho de eso. Emily está hablando y no le ha dado la palabra. Julián, muéstrame, a ver, Julián, espérame, por favor. Julián. Listo, Juliáncito. Entonces, su tarea es solamente hacer las dos divisiones. Listo, Julián, va ahí. Dani, que tiene la manito arriba. Dani, muéstrame el módulo, ya lo terminaste. Ya terminé. Ya terminé. Listo, pues, saliendo. Bye. Bye, 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 profe. Bye, bye. Gabriela, muéstrame, a ver, si ya terminaste. No, profe, es que te voy a decir que... Se le fue la paloma. Bueno, ahorita la buscas y me dices, Samuel, dime. Y, profe, es que no entiendo las divisiones de la página 42. ¿Cuáles divisiones? Dime cuáles no entiendes. Una que dice que... Que me... Una multiplicación, digo, división, que me debe dar seis. O sea, no entiendo. Pero, ¿cuál? Dime los números, todo lo que aparece para poderte explicar, dime. Aparecí un seis, dos rayitas y otro seis. Samuel, entonces, lo acabé de explicar. Tienes que estar atento porque lo expliqué y lo acabé de borrar precisamente. Hay una rayita, ¿cierto? Sí. Dos punticos. Un seis, otro igual y otro seis. Como la división es inversa a la multiplicación, yo multiplico seis por seis. ¿Cuánto me da, Bernal? Seis por seis me da... Seis por seis me da treinta y seis. Listo, ahí está la respuesta. Treinta y seis dividido entre seis me da seis. ¿Qué es lo que hago? Bueno, sí, con los manitos arriba. Deiker, que tiene manito arriba, dime, Deiker. Gabriela, que tiene manito arriba, dime. Profe, es que te ves y que a mí me sale una rayita, ¿sí? Sí. Una rayita, un puntito. Un diez y un igual que da un número setenta. Bueno, tú dices, una rayita, un puntito, un diez, un igual y un setenta. ¿Qué número multiplicado con diez me da setenta? Siete. ¿Qué es la multiplicación? Siete por diez setenta. O sea, que sí sabes, ahí está bien. Sí, profesor. Listo. Sigue, a ver, Samara y luego María José. Y luego Alejandro. Samara. Ya terminé, profe. Listo. Listo. Si ya terminaste, puedes salir, ¿vale? Bueno, chao. Bye. María José, que tiene la manito arriba, dime. Gracias, ¿me puedo salir? Dime cuál. María José, ¿cuál? Ah, se fue. No, es que ya había terminado. Ah, listo. Alejandro, ¿tú ya terminaste? Sí, señora, profe. Listo, puedes salir ya, ¿vale? Chao, profe. Bye, bye. Otro amiguito. Suárez, ¿tiene manito arriba? Dime. Sí, señora, profe. Profesor, tengo una pregunta. Dime. En una que hay una rayita, división, un 6, el igual y un 5. Pero a ver cuál es. División, la rayita, el 6, igual a 5. ¿Cómo multiplica? 6. ¿Cuánto me da? 6 por 5. Profesor, 6 por 5 nos da 30. Entonces, ¿a quién coloco aquí? Un 30, profe. Listo. Listo. O sea que sí sabemos. Very good. Listo. El que vaya terminando me va diciendo y puede ir saliendo, ¿vale? Profesor, ya puedo ir saliendo, ya que es que ya me faltan solo 3. No, las terminas y salen. No se me puede ir sin terminar eso. Digo, 2 me faltan. Dale, dale, que ya vas a terminar, dale. Juan David, ¿dónde vas? Profesor, ya me puedo salir, ya terminé, sí. Déjame ver, a ver, Gabriela. Profesor, yo terminé también. Muy rápido. Muy rápido. Muéstrenme, a ver, y vamos saliendo. Listo, le voy a salir el uno. Listo, Emily, good. Bye. Ahí le faltó por ahí uno. Ahí le faltó uno y otro. Ahí le faltó uno y otro. Mira, igual, profe. Listo, guay. O no alcance a verlo bien. Uno puro y agito. Sí, mira, profe. Bye, bye. Bye, 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 niños. Good.